Lo que encontramos fue a Lorenzo Méndez, vocalista de la original banda Limón, que nos dio entrevista en exclusiva ahí bajando del camión antes de subirse a cantar y nos platicó de qué manera quiere apoyar la carrera de la Chiquis Rivera. Lorenzo Méndez asegura estar dispuesto a apoyar la carrera de Chiquis Rivera por medio de un dueto. Claro, claro, claro que sí. Igual como todos los artistas que hemos hecho duetos, nos encanta, nos encanta este tipo de fusiones con diferentes artistas, todo sea para promover y engrandecer el nombre de original banda Limón, adelante, ¿no? Sí, sí, claro, le deseo lo mejor de la suerte a Chiquis ya con su siguiente disco, ¿cómo no? Pero cuéntanos, ¿te ha afectado de alguna manera que digan que eres novio de ella? No, para nada, para nada, ya yo creo que uno se acostumbra, ¿no? Yo creo que es nomás aclarar las cosas, que todo esté bien, ¿no? Y al preguntarle si ha sido dañada su amistad por esos rumores, así reaccionó. No, para nada, para nada, para nada. Somos grandes amigos. Para En Vivo, Carlos García.